Buenos días, estamos aquí en la Plaza Mayor, tenemos a una peñista del Bullicio. ¿Qué tal se encuentra el segundo día de fiesta? Destrozada, pero con muchos ánimos, hay que seguir para adelante, joder. ¿Qué tal vela saca? ¿Cuántos toros cree usted que van a entrar? Pues sinceramente, no están los pre San Juanes, pero por lo que he oído, más o menos ocho, quizás. Bueno, y otro año desde Francia, viene un amigo a las fiestas de San Juan. Buenos días. Eso es, buenos días, pues. ¿Otro año más? Sí, otro año más y como te decía antes, pues no es el último porque tenéis una fiesta increíble. Eso de, no sé cómo se dice en castellano, pero fabulosa, vaya. Y por eso, pues, estaré este año para trabajar y los otros años vendré aún con cámara, pero para divertirme. Porque, bueno, Soria es una ciudad que encanta y que da mucha ilusión. Y cuando enseño las fotos a Francia, pues ya creo que franceses van a venir por aquí porque, ¡pua! A locura también aquí, ¿eh? Y nada entero, que yo prefiero, toque una jota y sin parar. ¡Gracias! 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 Nos tenemos aquí a la pregonera, a la jurada de la cuadrilla de Santo Tomé de San Clemente de San Martín. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. La verdad que si me ponían los pelos de punta nunca había visto la plaza cuando lo de Viva Soria con tanta emoción. Pero, bueno, esto va de retos. Así que coge el micrófono y vamos a ver si eres capaz de decirnos aquí el pregón, un poquito algo del pregón. Una estrofa. Sorianos, sorianas, ahora toca disfrutar. Aún nos quedan por delante muchos días de San Juan. Pues nada, enhorabuena y que fue estupendo. Muchas gracias. Bueno, pasarlo bien. Igualmente, chicos. Gracias.